Ahora, tenemos mapas en pantalla y les puedo contar que ahora en los panfiles les da la bienvenida a este vuelo número 10-02 de este fin de semana de competencias. Este nuevo fin de semana de competencias a través de la pantalla de ISL Latam. Les habla Gira Senpai y en compañía de Sankron estaremos entregándoles el destino que sufrirán estos jugadores que ya comienzan a lanzarse el avión buscando sus destinos. Un trazo que va desde el oeste celeste pasando por el sector de Cuarri, Gatka, dejando algunos pasajeros en el sector de Ruina. Probablemente algunos optarán por la vieja confiable Pochinki. Luego Rosso, Yasnaya, Poliana también podría ser un destino apetecible. Giorgio Paul, ¿por qué no? También resulta ser tentador. Terminando finalmente hacia el noreste por el sector de Stalber y Kameski. Sectores que no son tan visitados. Sí, a veces por uno o dos equipos que esperan unirse en últimos momentos a la batalla. Sankron, vamos analizando cuál es el desplazamiento de los jugadores. Me sorprende no ver ningún equipo que se dirija hacia el área de Stalber, hacia el área de Kameski, viendo que ya el vuelo pasaba directamente hacia allá. Sí vamos a tener dos equipos cayendo en Severny. Así que va a ser un mapa bastante poblado. Al igual que veo un equipo, ya los chicos del equipo Breakfastport, que toman posicionamiento en el área de Pochinki. Muchos equipos haciendo una rotación bastante corta a pesar del círculo. Y nadie fue a la base militar en esta oportunidad. Ahora el círculo cierra exactamente como centro el área de Gatka. Y va a ser un círculo bastante interesante porque hay mucho terreno para recorrer muchos sitios por donde entrar hacia esta zona segura. Vamos con la cámara de Tryhard, equipo número 11. El muchacho de Volta 7 que empieza a efectuar los primeros disparos hacia una rotación que se producía a la distancia. Era Emmitas que iba escapando en un vehículo. Jugador de Birras Black & Gaming. Quienes tienen que desistir de luchar en el sector de Yasnaya Puleana. Apuesto que Volta 7 lo reclamó como propiedad. Ahí sacaron el título de propiedad y a Naya Puleana dijeron permiso. Este sector nos pertenece. Y se quedan de manera bastante clara en el sector completo para el loot. En Severnick, como mencionabas tú, tenemos a dos equipos. Los chicos de Savage White y Pandora Warriors. Ambos equipos mantienen una aparente calma momentánea. Estoy con la cámara de Cobrisquinho, jugador del equipo de Pandora Warriors, que empieza a clavar miras en el sector de Topolobo y donde se mueve también Masú a la distancia. No tiene mira, tampoco tiene la posibilidad de efectuar un tiro limpio. Así es que es simplemente una acción de patrullaje para brindar información a sus compañeros que lutean más al norte. Sí, de aparente calma, Pedro, que ya soltaban los primeros tiros de advertencia. Ya indicando que están ahí y que están presentes. Y bueno, están bastante cerquitas porque simplemente están en la misma zona de complejos y están a una casa de distancia los jugadores. En cualquier momento vamos a ver los primeros tiros. Y Cobrisinho, que ya recibe los primeros impactos, tiene que rotar un poco de esa zona de la iglesia. Ahí también recibiendo algo de daño Masú por parte del jugador Asesinito. Asesinito, asesinito ahora colocando los tiros de intercambio. Asesinito del equipo 14, los chicos de Panda Warriors. Ahora va a ser el encargado de montar presión, intentar aplicar algo de daño contra el equipo de Savage White. Savage White, que tuvo una rotación bastante complicada el mapa pasado. Igual que los chicos de Panda Warriors, que tenían unos encontronazos ahí en la costa muy, muy picantes. Empieza a retroceder la gente. Te corrijo un poco, ¿sabes cuál es? Pandoras, Warrier. Pandoras, no Pandas, Warrier. Que creo que hay otra organización que sí es Panda Warriors. Me suena a conocida. Así es que es probable que haya sido otro equipo en otra competencia o en otra semana de la Go for PUBG. Podría ser fanático de Pandave también. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa con Nougat Wid, que está tomando por ahora el contenido de un airdrop en toda la tranquilidad. Y cuidado que va llegando Cáncer hacia la misma posición. Lo hacía en un vehículo, se baja, empieza a efectuar daño sobre Nougat Wid, le dispara bastante, lo deja en 50%. Y ojo que Nougat Wid se va a dar vuelta en el vehículo. Y podría ser que Cáncer tome la opción. No, lamentablemente no lo tenía a la vista. Como para poder culminar la tarea sobre Nougat Wid, sigue corriendo, a ver si puede tener la opción de disparar. O nuevamente Nougat Wid, que tiene bastantes problemas al momento de controlar el Jeep. Opa, y Nougat Cáncer, que se termina perdiendo al jugador. Un doble tap, a ver si puede dar con él. Le da otro poco más de daño, quedan apenas 27 de vida de Nougat Wid. Fue realmente tétrico lo que tuvo que vivir, pero terminó quedándose ahí con el loot completo. Probablemente kit de nivel 3, que tiene que haber quedado algo dañado. Y una buena armita para poder tomar una acción más ofensiva luego de que se empiece a cerrar mejor la zona. Está muy bien posicionado en el sector de Pochenki, de la misma forma que Brave Esports. El sector casi central del mapa, con dominio completo y absoluto de lo que es la zona segura. Y si se trata de dominar la zona segura, Apophis, del equipo 16. Los chicos de Camilion Green, quien toma esa M4-16 y perciera en una escalera, no alcance a ver muy rápido. Que también tenía en su haber, empieza a lootear los sectores de esas casas porque está en el centro mismo de la zona segura. Muy tranquilo, se dirigió de inmediato a tomar posición para lo que pudiera ser el resto de la partida. Para estar muchísimo más tranquilo. Cáncer, una nueva rotación que termina siendo castigada por parte de Saba Chisport. Pero por ahora tiene un mejor dominio de su vehículo y no termina recibiendo daño. Ahora sí, finalmente le colocaba una balita, pero Cáncer todavía ya con algo más de tranquilidad. Simplemente haciendo una rotación a la distancia. Muy, muy de cerquita Tincho del equipo 5. Está avanzando cerca de los jugadores del equipo 12, los chicos de Gold Rebels, que le empiezan a aplicar daño. Y él sí recibe muchísimo, muchísimo daño. Y Tincho se va a complicar porque se va justo a impactar contra una cerca que no podía tumbar, quedando únicamente en 8% de vida. Y cualquier balita aquí lo puede terminar tumbando. Kiwi, que terminaba tumbando en otro lado del mapa al jugador del equipo 13, me parecería. Sí, en el sector norte se prendió la cosa en Severn y mientras Tincho por fin logra llegar a un sector en el cual va a poder estar más a resguardo. Vámonos hacia el norte, hacia el sector de Severn, puesto que se prendió la cosa entre el equipo de Savage White y Pandora Warriors. Crystal es el primer jugador abatido y lamentablemente muy despegado de sus compañeros. Va a terminar recibiendo los últimos disparos y va a ser eliminado. Te fuiste al lado de ese asesinito, que la fuerza te acompañe, Crystal. Gracias por estar en esta partida. Ahí la presión ahora sí, porque están atrapados en una casa muy, muy pequeña y una granada podría ser más que letal. Cobriciño ya avanzando rápidamente, buscando ahí el impacto, buscando aplicar latitas, buscando por dónde estarán los jugadores ocultos. Saben que están ahí asesinitos, están pisteándole cada detalle de las ventanas. Ahora sí, finalmente asesinito va a terminar tumbando al primero y Topolo, que defendía Topolo, que descontaba. Masu también tumbando al jugador asesinito. Va a caer uno más, Masu que llega para aplicar todos los asesinatos y ponerse al equipo 14. Totalmente eliminado, los chicos de Pandora Warriors salen ripiadísimos de esta situación y teniendo muchas ventajas para avanzar. La resolución de Masu es muy inteligente. Espera hasta el último segundo para poder activarse cuando ya tenía visión de los dos jugadores que trataban de hacerle la invasión a esta pequeña casa que tenía bajo su control. De esta forma es muy certero al momento de abatir a sus rivales y termina asegurando la zona. Severi entonces es propiedad del equipo de Savage White, quien ahora va a poder hacer una rotación muchísimo más tranquila hacia el sur. Con toda la calma del mundo, sin mayor enfrentamiento, solamente podrían tomarse con Team Killer si es que deciden hacer su rotación hacia el sector de Georgia Paul. Vamos a esperar cuál termina siendo su decisión. Tres equipos con vida, 49 jugadores y atentos nos vamos al centro porque en Gatka puede que pasen cosas. Muchos scouts tomando información de los sectores aledaños. De hecho, Brave East, porque les tomaba control de las casas hacia el sur de Gatka, están haciendo constantes rotaciones para obtener información a ver si alguien se ha osado a meter en su territorio. Simba sí está muy bien instalado y de hecho tiene visión al parecer de Dawson a la distancia y está siendo muy cauteloso en su desplazamiento dentro de las casas que controla por el momento. Mucha tranquilidad de momento, pero muchas rotaciones que están empezando a sumar equipos en la misma zona. Ya se empiezan a percibir los primeros impactos y cabrón, que es el jugador del equipo 7, el equipo 8, empieza a recibir la mayor cantidad de daño quedando en 15% de vida y tiene que salir rotando muy, muy rápido ahí. ¿Pasa algo extraño con el cabrón? Juan Polter Brice. ¿Pasa algo extraño con el cabrón? Puesto que hacía abandono de esta pequeña ladera de montaña que estaban controlando con Chucky y Nito y los primeros disparos los termina recibiendo de parte de Nito, por la espalda. Luego de eso, Jean Paul se activa y le termina propinando una buena cantidad de daño de frente. Lo deja muy complicado, cabrón, al punto que tiene que devolverse, obtiene algo de información. Saben ahora que está Jean Paul a la distancia y probablemente vayan a empezar a hacer un aseo constante de él, pero podría haber pasado muchísimo más grave. Cuidado con Noran que se activó en otro sector en un enfrentamiento entre el equipo de Dynasty y Birras Black. Birras Black que termina sufriendo bastante y Noah Witt también, que empieza a dispararse la rotación de los chicos de las birras negras. Y no solo Birras Black, también está Birras and Gaming, también está avanzando por esta zona y Noran ya aplicando castigo junto al resto del equipo de Dynasty Gaming. Logran tumbar a tres jugadores en este encontronazo, así que va a quedar únicamente emitas de Birras Black para hacer la rotación. Mientras Dynasty Gaming va a capitalizar estas bajistas, va a lograr llevarse tres kills en total para su contador. Y no te lo puedo creer lo que acaba de conseguir la gente de Dynasty Gaming, porque muy, muy intensa la pelea, muy rápida la rotación. Y ahora sigue recibiendo muchísimos daños Birras Black con el jugador restante, con el jugador emitas, que hace la rotación en el jeep, pero todo el mundo le está disparando. Le está disparando a Volta 7, le está disparando a Birras Black. Así que la rotación, amigo, tiene que ser un milagro para él. Sí, la verdad que emitas tiene que redoblar esfuerzos para mantenerse con vida. Va a encontrar un sector de casas, un complejo de casas, que le va a permitir mantenerse a resguardo. Obviamente la call para él fue a sobrevivir, a esconderte la mayor cantidad de tiempo posible y obtener un mejor posicionamiento. Puesto que en la rotación eran duramente castigados y terminan perdiendo tres de sus cuatro integrantes. Así es que emitas como único sobreviviente huérfano por el momento empieza a revisar las casas donde ha logrado hacer arriba y por ahora se va a mantener prácticamente en silencio durante el resto de la partida, puesto que no se puede comprometer mucho en acciones ofensivas para evitar caer de manera temprana. Yo te digo, Birras Black ahora necesita hacer un muy buen posicionamiento porque no tiene ninguna kill. Emitas queda completamente solo y va a ser una rondita bastante problemática para él. Ahí vemos a los chicos de Z-Strike. Nuevamente el equipo 8 avanzando hacia el complejo de casas donde se encontraba la gente de Braves eSports. Finalmente Spectral va a lograr tumbar a Kevin mientras empiezan los impactos. Spectral que se lleva la vida de Gangster también descontando y tumbando por parte de Nito. Que lo va a terminar de eliminar y va a quedar esto complicado porque los dos jugadores restantes del equipo Braves eSports están en casas separadas en complejos distantes. Así que empiezan con este dominio absoluto. Si bien Z-Strike ahora tomando también posesión del... ¡Uy! La granada de fake que va a terminar tomando a cabrón. Y era porque los chicos de Z-Strike querían tomar dominio del otro complejo. Ahora intenta marcar la huida el jugador Shock. Shock que recibe mucho daño, recibe mucho daño en 29% de vida haciendo zig-zag para evitar todo el daño posible. Y llegar al resguardo donde se encontraban sus compañeros. Nito va a ser el encargado de tumbar al jugador cabrón para eliminarlo y descontar ese puntito. Que de igual manera los chicos del equipo 15 se quedan con la posesión. Los chicos de Walt se quedan con la posesión del complejo un poco más grande del sur. Sí, desde el sector norte va llegando Sadballs a integrarse al equipo de Savage White. Topolobo y Maso están tomando una muy buena posición en el sector de ruinas. Para integrarse de manera tardía a la acción. George Paul también ha sido abandonada por los jugadores que la habitaban. No veo a nadie que está haciendo un ingreso tardío a la zona segura. Ah, no, perdón. Desde el sector norte de hecho tenemos a Team Killer. Todavía manteniéndose en el sector de George Paul. Cuidado que el hambre y la avaricia de tener una buena cantidad de loot no les vaya a pasar la cuenta. Terminen tomando daño innecesario. Van a hacer un ingreso por el sector sur de George Paul y probablemente tengan una colina ahí para que puedan dominar. Mientras tanto, Volta se activa sobre el equipo número 15. White is por sufriendo en manos de KO. Se fue la venganza de Volta por Chelo y robarles el posicionamiento en el mapa anterior. Ahí terminaron descontando a dos jugadores de los chicos de Wild que ahora van a quedar únicamente dos. Los dos que se combatían contra Z-Strike por el dominio del complejo y se llevaban una pequeña victoria. Sí, una pequeña victoria para celebrar. Mientras tanto, hacia el sector norte de Cajacca tenemos algo más de enfrentamiento. Go Rebels efectuando algunos disparos hacia la posición del Lockhead East. Me voy con la cámara de Logan, puesto que ha resultado ser un jugador muy certero. Empieza a clavar miras en la posición de Viking, hacia la posición de Virra. Por ahora no ha logrado visualizar a nadie. Tiene una mirada por 6 y aún así no puede tener la visión necesaria para poder efectuar algún disparo. Señor Explorer, por su parte, también empieza a revisar los sectores aledaños. Upa, aquí tiene a la vista a Poffice. Podría ser que le empiece a disparar. Ahora sí, intenta con el doble tap, le da directo en el pecho, le baja a la mitad de la vida. Y apiso a Poffice a tratar de mantenerse con vida desde lejos. Los muchachos de Gold Rebels causando algo de impacto. Muchos impactos, muchos... Uy, terminaba cayendo Rabo U3, que terminaba cayendo en otra zona del mapa cuando intentaba hacer la rotación hacia la zona segura. Salía descontado ahí rápidamente. Volvemos a las... Vamos a la cámara de los chicos del equipo 16. Vamos a la cámara de Leito, cámara de Cameleon Green, que está aplicando presión a las casas. También Sadbolt va a terminar eliminando la vida de Rabo U3. Lo terminaban descontando y pierde un jugador el equipo número 10. La verdad que les quedaba casi de regalo. En una rotación un poco exigida, lo hacían demasiado separado los muchachos de Team Killers. Y solamente queda Atom en la periferia de la zona segura, manteniéndose aún con vida. Lo interesante es que se está transformando el sector sur de Gatka, donde distintos equipos están tomando construcciones como verdaderas fortalezas. Empiezan a hacer este disparo de edificio a edificio que honestamente no me gusta para nada, puesto que se termina transformando simplemente en una guerra de desgaste. O sea, desgaste de munición, desgaste de recursos, que terminan tumbando a uno, que lo terminan devolviendo a juego y a gastar curaciones sin mayor novedad por ahora. O sea, el próximo cierre va a obligar, sí, a que los equipos del sector sur se empiecen a mover. Los muchachos de Volta, los muchachos de Virras & Gamings, y también Noran y compañía ahí parte del equipo número 6, los chicos de Dynasty Gaming. De hecho, estoy con la cámara de Noran que hace una rotación en la moto. Podría ser complicado, puesto que va a pasar la posición de Savage y Tupe y compañía lo empiezan a castigar. Pero ya va a ser, a lo menos, el intento. Se hacen el intento, pero Noran se dirige rápidamente ahí hacia la cabina y para mantenerse oculto en esa cabina y hacer uso de la misma, sus compañeros empiezan a hacer la rotación junto con él. Y van a hacer uso, no solo de la cabina, sino también del caño, de la tubería, para mantenerse con vida y aplicar algo de presión y estar un poco más encubiertos de este terreno tan plano que hay. Sí, afortunadamente esa pequeña caseta va a servir de cobertura temporal para Noran mientras tiraba unos humos y lograba lanzarse también hacia esta cañería, como mencionabas tú, que es el sector donde van a tener una mayor capacidad de cobertura, usando la negativa que se produce ahí de manera artificial. Se mantienen bastante tranquilos por ahora y podría ser que no solo ellos que tengan esa intención. Veo a los chicos de Virras & Gaming con la misma idea de llegar a ese sector, termina siendo duramente castigado. Ososo cae inmediatamente abatido. Rama que está tratando de mantenerse con vida también termina siendo impactado por Nova Wind. Lo tumbaron a piso, lo remataron de manera inmediata. Dos kills para los chicos de Dynasty Gaming, quienes no le permitieron a los muchachos de Virras & Games quedarse con su posición. Solamente el nene queda ahí con la estandarte de su equipo, tratando de sumar puntos. Ososo va a ser severamente castigado, probablemente abatido de manera pronta. Lo empiezan a buscar, juega ahí un poquitito con el tiempo también de los chicos de Dynasty escondidos detrás de un arbusto. Probablemente terminen cayendo desangrado antes que lo encuentran. Sí, bastante bien por los chicos de Dynasty Gaming que entraron con mucha precisión y ahora se acercan peligrosamente hacia la ubicación de Dawson, simplemente tomando control de las cañerías, tomando control de toda la parte de underground de este mapa, buscando mantenerse en cubierto con esa cobertura artificial, como tú lo mencionabas anteriormente. Mientras Virras & Gaming y Virras & Gaming Black, los dos con un solo jugador haciendo ingresos a esta zona segura y a este círculo que ya está bastante complicado y muchos equipos posicionados. Ahora al norte tenemos a 30 del equipo 5, del equipo de Lockhead, ahí bastante cerquita finalmente caía Ososo a manos de Nugawit con esos tiros macabros de la U. Sí, lo que hace 30 es muy bueno, porque se está quedando mucho más atrás, a ver si creo yo, aprovechando la altura para cubrir la última rotación que hacía Tincho, Pirra y... Disculpa, corrijo. No fue una grosa lo que tenía Nugawit. Ah, bueno. Sí, sí. Pero como mencionábamos anteriormente, termina cayendo desangrado, no pudo ser confirmado directamente por Nugawit, puesto que se quedaba escondido muchísimo rato, ahí el jugador ya abatido, esperando a ver si lograba ganar un poco más de tiempo o de esta forma se terminaban descuidando. Los chicos de Dynasty siendo castigados por algún otro jugador, Dawson, de todas formas, está prácticamente escondido ahí para sumar puntos por posicionamiento. No veo mayor intención ofensiva de parte de él, no revisa las ventanas, está esperando simplemente a ver cuerpo a tierra, incluso dentro de la casa, esperando a ver si lo llegan a buscar para terminar abatiendo a quien termine invadiendo la casa. Se va a tener que mover de manera obligada hacia el norte ahora, puesto que el próximo cierre va a obligar a desplazarse a la gran mayoría de los equipos. Solamente Savage Esports cuenta con un excelente posicionamiento y bastante bien acaparado el terreno. Vemos, por ejemplo, a Gouki y Savage, ese sector este de ese complejo de casas que dominan, y cruzando la calle está Procti y Banana Power. Tienen la posibilidad de castigar duramente a quienes se sumen desde el sur y por ahora cuentan con una de las mejores posiciones del juego. Vamos a ver por qué este circulito va a obligar a rotar a muchísima gente y ahora sí empiezan a quedar pocas estructuras dentro de este círculo. Y la que me llama más la atención es la rotación del equipo 16, los chicos de Cameleon Green, que van a tener que salir de su zona de confort y van a tener solo una casita ahí al lado. Aparece la gente de Volta 7 castigando muchísimo a los chicos del equipo Team Killers. Logran llevarse la primera baja y ahí aplicando mucha presión sobre su hora. El último, ¡oh, a ver, también la suerte! Va a ir deleteado, explota el vehículo, no puede sobrevivir a la situación. Y Volta 7 que se suma unas cuantas bajitas más en esta rotación y ahora tienen que entrar a zona segura y lo va a estar esperando Savage. Sí, Savage que tenía la primera posibilidad de castigar a los jugadores que efectuaban la rotación. Sin embargo, Volta 7 tuvo mejor pega en el momento de efectuar la misma acción y termina dándonos ahí esa escena digna de Michael Bay. Nuevamente, las explosiones se hacen presentes dentro de esta Go for PUBG y ojo con la posición de Dynasty Zero Strike porque se van a encontrar muy cerca. ¡Opa! Y en el sector sur, los jugadores de Volta terminan siendo recibidos y no con galletitas por parte de Wild E-Sport, que los furauteros te obligan a bajar del vehículo. Gol muy complicado. En solamente 6 de vida, Zig Zaguea empieza a jugar también en contra de la zona y termina siendo abatido por Fake, quien lo confirma de manera inmediata. También se nos van a Kid Steel. Y solamente Koa y TryHard quedan con vida por parte de Volta. Mala rotación, malas decisiones en el sur. Esperemos que sus compañeros tengan mejor suerte. Ahora, yo te digo algo. Mira dónde está Z-Strike y mira dónde está Dawson. Dawson está en las mismas casas clavando mira desde el baño mientras Z-Strike está castigando por completo a los chicos de Wild y los va a terminar eliminando. Se va deleteado Wild E-Sport a manos de Z-Strike y también a manos de Chameleon Green que se roba ahí una bajita. Sí, y Jan Paul, jugador del equipo Brave E-Sport, que desde el comienzo tenía una buena posición, está siendo duramente castigado a la distancia por los chicos de Chameleon Green, quienes todavía tienen tiempo para moverse hacia la zona segura. Y aprovechan de castigar a Jan Paul que iba a buscar un airdrop. Así es que a tener cuidado también. ¡Upa! Que recibe una buena cantidad de daño. Mientras tanto Kiefer nos da cuenta del enfrentamiento entre los chicos de Dynasty y Z-Strike. Así es que Jan Paul termina siendo abatido también. Va a terminar siendo descontado de manera definitiva por parte de los chicos de Chameleon Green. Vámonos directamente con lo que está pasando entre el 6 y el 8 puesto que están haciendo el enfrentamiento y también tienen que moverse a esa zona segura. Por lo tanto, es algo bastante exigido lo que nos están mostrando. Sí, Dynasty Gaming también haciendo la rotación. Z-Strike haciendo la rotación. Dosen y el agente de Brave Eastworld con su último jugador en pie, Dosen, que finalmente va a salir de su cueva. Mientras Z-Strike recibe daño por parte de Virras Black & Gaming. Emitas que se va a contar su primera kill y logra mantenerse todavía con vida. Logra llevarse un descuento y sumar un puntito más. Y Dosen muy, muy cerquita, muy cerquita de Shock. El último jugador en pie de parte de Z-Strike que está en coma. Dosen del equipo 1 buscando esa baja, buscando el jugador de Z-Strike. Y si lo ve, amigo, esto va a ser brutal. Va con la granada. La granada va a ser buena. La granada va a ser buena. Esa granada va a ser mortal. ¡No! Quedaba cerquita la granada. Lo vio, lo vio, no lo vio. Lo vio, no lo vio. No puedo creer que no lo... ¡Ay, sí! Finalmente lo va a terminar castigando Dosen. Se va a contar la bajita. Y valió la pena el ocultarse ahí. Estar escondidísimo en ese baño con mucha, mucha paciencia. Sí, la verdad que Dosen toma buen provecho de esta ubicación que está obteniendo. Su compañero Jean Paul termina siendo abatido también fuera de la zona. Así es que termina sumando bastante bien en el último momento. Vámonos con el equipo 7. Entonces los chicos de Savage, que tienen por ahora la mejor posición de la partida nuevamente en zona segura. Y esperando las visitas. Viene llegando Dynasty Gaming. Y no lo han avisado todavía. De hecho, está un poco distraído. Go que ahora se la posicionan de Masu. Jugador de Savage White. Y que les van llegando un poco más desde el norte. Y podría... Vámonos con 30 entonces. 30 del equipo 5. Que tiene totalmente en mira a Cameleon Green. Totalmente en mira. Y ahí 30 le aplica castigo. Le pega el tirito. Pero no es lo suficiente para hacer daño. Pero le están llegando también a los chicos. También le vienen a aplicar algo de presión. Logan tumbando Masu en otra locación del mapa. 30 que tiene que retroceder. Para mantenerse con vida en esta situación. Mientras Go que y el equipo 7. Que empieza a limpiar a los chicos de Dynasty Gaming. Vamos con el equipo 7. Porque se están prendiendo estos juegos. Se están prendiendo... Banana Power. Que se paga todas las bajas. Y termina descontando a los chicos de Dynasty Gaming. Que salen en la posición número 9. Se la rejugó Banana Power. Ahora terminó eliminando por completo al equipo de Savage. Perdón. Al equipo que se le plantaba fuerte. De frente al equipo de Dana. Y termina recibiendo una buena cantidad de daño. Solamente en 15 de vida quedó. Así es que ahora a lootear. A ver si acaso encontrar un chaleco con mejores condiciones. Puesto que tiene que haber sido duramente castigado. Su kit de armadura. Se activa también Savage. Disparándose en los vehículos en rotación. Sobre el equipo 6. Con los chicos de Lockheed. Que empiezan a sufrir en manos de sus armas. Birkingo y 30. Que tratan de mantenerse refugiados. Es el sector de casas amarillas. Que se va a transformar en el próximo campo de batalla. Nuevamente animado por los muchachos de Savage. El nene de Virras & Gaming. Que termina cayendo por la zona. Y ahora intentando tomar Lockheed este complejo. Se va a prender estos fuegos. Vamos a poner la cámara del jugador Tupa del equipo 7. Tupa de Savage que termina cayendo en manos de 30. Vamos ahora a complicarse un poco la situación para los chicos del equipo de Savage Esports. Porque ahora quedan ellos fuera de zona. Y los chicos del equipo Lockheed van a quedar con la cobertura de la negativa. Con ese pequeño montículo de terreno que queda ahí. Y los van a esperar hasta el último momento. Me llega a dar un poco miedo mencionar ahora a quién vamos a ir. Con qué cámara vamos a ir. Porque mencionaste a Tupa y lo remufaste en el momento en que estaba aplicando. Hay una buena cantidad de castigos. Vamos con la cámara de Tupa. Tiro en la 100. A piso nomás. Vamos a ver cómo se resuelve esto para los chicos de Savage. Quienes avanzan desde el sur. En un enfrentamiento ya prácticamente anunciado. Contra los chicos del Lockheed Esports. De hecho deberíamos ir a ver al Lockheed. Vamos con la cámara de Birkingo. A ver si lo termina la batiendo también. Y lo termino bufando yo. Birkingo entonces que opa. Y ahí se activó sobre Gouki. Parece ser que lo terminamos beneficiando. Fierra que confirma la gente ahora de Logan. Con banana power también tumbando. Activadísimo completamente Lockheed Esports. 30 que se prendió a fuego y terminó eliminando por completo Savage Esports. Eliminado Savage Esports. Ahora es Masu el que va a castigar a Logan. Y Masu que se está mandando a través del humo. Se va a mantener con vida. Mientras su compañero está haciendo toda la rotación exterior. Y quieren aplicar castigos. Pero también están recibiendo bastante daño por parte del equipo número 12. Los chicos de Gold Rebels. Que se mantienen todavía con vida. Se mantienen aquí a Borde. Eso ahí empieza a castigar el círculo. Empieza a castigar el círculo. Proleto que le va a poner la balita a Explorer. Y aquí va a tumbar también a Sadballs. Sadballs que queda tumbado a manos de Stratx7. Mientras Birkingo hace daño a Poffice. Y se va a cobrar la baja también Birkingo. Masu termina descontando al jugador Explorer. Y aquí finalmente Stratx va a poner la última balita para descontar a los chicos del equipo Savage White. Y ponerlos en la posición número 5. Quedan únicamente cuatro equipos. ¿Y quién se mantiene con vida? Emitas, amigo, las está campeando como un héroe. Emitas que a Río Revuelto ha sacado un muy buen negocio. Que quede registro que los últimos seis jugadores que han mencionado que les ha seguido la acción han terminado cayendo batidos. No voy a decir nada yo aquí de mufas, pero que el público saque sus propias concusiones. Los últimos seis jugadores que han dicho, vamos con este, tum, a piso. Vamos con este, tum, a piso. Yo te voy a contar que estoy con Stratx, que trata de zigzaguear ante los disparos de todo el equipo 16. Y ahora sí termina siendo batido. Mira, lo leímos. Stratx que termina yéndose en la cuarta posición. Quedan solamente tres equipos en juego. Binchuca fue el último victimario. Los muchachos de Camilio en Gris con una excelente posibilidad de quedarse con el juego. Misma situación para los chicos de Loske Dispor. De hecho, mejor, porque Loske tiene alineación completa. Y emitas haciéndola del ninja. Y jugando al cosplay del pasto, manteniéndose al límite de la zona, sin complicarse la vida. Clavando mira solamente para ver dónde están los demás. Y en la técnica del gosanito moviéndose para mantenerse todavía a ver si logra robar esa segunda posición. Amigo, esto bastante complicado. Los chicos de Loske con un poco más de ventaja por el simple hecho de estar los cuatro jugadores todavía con vida. Pero el círculo va a estar completamente descampado. Así que hay que aplicar mucha autocubertura. Intentar utilizar los vehículos. Intentar utilizar el movimiento certero. Finalmente están viendo emitas, emitas que intentan aplicar algo de daño. Lo van a terminar descontando. Loske le está clavando. Mira, le está poniendo daño. Finalmente se va descontado a manos de Tincho, que le pone la última balita. Y el equipo de Virras Black & Gaming queda en la tercera posición después de un mapa complicadísimo. Sí, la verdad es que tuvo la posibilidad de haberse robado la segunda posición. La emoción me elevó la voz al infinito. Y lamentablemente termina siendo descubierto. Parecía que terminaba robando la segunda posición. Pero no, esto va a quedar en una batalla de campal entre los chicos de Lockhead Esports y los muchachos de Chameleon Green. El primero que será batido es Precept, que termina cayendo y confirmado. Ahora no. El Tincho que acaba de tumbar a Leito y solamente Vinchuca queda con vida. Vámonos con la cámara de Vinchuca para ver cómo termina resolviendo esta situación. Un cuerpo a tierra buscando a sus compañeros. ¿Tendrá la intención de asistir a alguno? Yo creo que sería un poco riesgoso. Especialmente a Leito, que es el que tiene más cercano. Pero está recibiendo una buena dosis de balas desde la distancia y termina siendo confirmado por Tincho. Vinchuca que se tira a piso. Se traga todas las pastillas que tiene disponibles. Todas las energéticas también que tenga. ¡Opa! Y recibe, pero ya de casualidad. Dudo que lo estén viendo. Esas son simplemente ráfagas a la fortuna. Y están disparando a los Yasu. Le están dando a Vinchuca. Vinchuca que lamentablemente va a terminar quedando como único jugador representante de Camillion Green. El huérfano de Camillion Green que se repta nuevamente para tratar de sumar una kill, al menos que sea, antes de que termine la partida. Va a preparar una granada. Cuidado que podría ser buena. La cocinó bastante más de tres. ¡Sí! ¡No! No logra propinar nada de daño. Treinta, Tincho y compañía buscándolo por todos lados. Temporada de Vinchuca, señores. Porque lo van a buscar hasta que logren abatirlo. Y se terminen quedando con el pollito de este juego. Los disparos empiezan a llover. Ya le disparan a todo lo que se mueva. Todas las hojas son posibles enemigos. Y Vinchuca termina siendo abatido finalmente por la zona. El equipo 16 que se va en la segunda posición. Finalmente la victoria es para los chicos de Lockhead Esports. Que de manera contundente se quedan con el segundo juego. Se quedan con el segundo juego con un total de ocho bajas. Muy bien jugado por parte de ellos. Los chicos de Camelon Green con tres descuentos en la segunda posición. Y lo de Virras and Gaming, amigo, fue Virras Black and Gaming. Fue magistral que se quedaron con la tercera posición. Con el señor Emitas manteniéndose a raya. Aunque se desesperó un poco al final. Se desesperó un poco. Aplicó unos tiros. Pero yo creo que pudo haber hecho un poco más. Quizás robar la segunda posición. De quedarse sin disparar. Sí, la verdad que Emitas tuvo la posibilidad de haber robado el segundo lugar. Sin embargo, se le negaron esta posibilidad en los últimos momentos. Me gusta mucho más, sí, de todas formas. Me parece un poco más justo que el último enfrentamiento haya sido directamente entre equipo y equipo. Y no termine quedándose ahí un solo ninja a robarse una segunda.